Seguimos hoy, seguimos repasando la actualidad, seguimos con Carina Novarese, María Simón, Conrado Fius y Darío Clay. El Poder Ejecutivo suspendió transitoriamente el llamado a interesados para brindar el servicio de televisión digital por aire que se había lanzado a fines del año pasado. Según dice el decreto, la medida se tomó debido a que eventuales oferentes han manifestado su preocupación acerca del plazo para la apertura de las ofertas otorgado en el pliego de bases y condiciones, lo que podría comprometer la participación de postulantes interesados en presentarse al llamado. La resolución, fechada el 23 de enero, puso una pausa en la transición desde la televisión analógica a la televisión digital. Recuerden, el Poder Ejecutivo planeaba otorgar tres licencias digitales para los canales privados 4, 10 y 12 y licitar otras tres para nuevos interesados en brindar televisión comercial. Además, tiene pendientes los llamados para canales de televisión pública y comunitaria. Ante el impase que se ha producido, la coalición por una comunicación democrática integrada por distintas organizaciones de la sociedad civil lanzó en estos días una campaña llamada Cambia la Televisión, con la que pretende se retome el proceso de adjudicación. El músico Leo Maslía compuso una canción justo para esta campaña. La televisión digital es una gran oportunidad de abrir el abanico visual por la frecuencia de la comunidad, por un decreto presidencial, patria que ya tenía un canal. Aunque se sabe que carecen de solvencia moral Le van a permitir que sigan igual Usando impunemente nuestra señal Cudriendo el imaginario social Mientras otros que no tienen lugar Siguen buscando por donde asomar Bueno, ¿cómo han observado ustedes esta situación? ¿Quién empieza? A ver... Karina también Sí, los procesos hacia TV digital en todo el mundo han sido complicadísimos. Los países más desarrollados del mundo han generado grandes problemas porque es un cambio... Un cambio grande. Lo que a mí me llama la atención es... Después creo que va a haber tiempo de analizar esta decisión, este decreto y todo lo demás Pero lo que a mí me llama la atención es que como que casi siempre se olvidan de explicarnos a los consumidores o a los televidentes o al consumidor final Y a los ciudadanos Bueno, por eso, pero me tomo ahí como todos, ¿no? Porque quién no mira televisión hoy en día ¿Cómo nos va a beneficiar, perjudicar o qué nos va a hacer la televisión digital? Nadie explica... No hablo ya del detalle técnico Sí, más o menos a grandes rasgos sabemos que se duplican las frecuencias y que después cada canal puede tener tres... A ver, no importa Yo no veo la discusión, lo que para mí sería importante en este caso Vamos a tener mejor televisión, más televisión, no sé, estoy hablando de parámetros Más producción, vamos a tener menos avisos Vamos a tener alguna cuestión interactiva que nos sirva, educativa Nada de esto se está hablando Yo creo que sería interesante lo que decís Se está hablando que hay cinco o seis interesados Que hay tres canales tradicionales a los que supuestamente se está favoreciendo Que el presidente... A ver, sí, estoy de acuerdo Ha sido un proceso bastante errático No tanto el decir, bueno, les damos más tiempo para que presenten propuestas Porque, bueno, podríamos decir, les damos seis meses más, capaz que se necesitan Sino todo esto de dejar como en la nebulosa todo Yo creo que acá falta transparencia Pero no solamente porque yo ni siquiera capaz que llevo a desconfiar de todo esto Sino porque la gente no entiende este proceso No entiende si se va a beneficiar Y cómo se va a beneficiar ¿María? Me dejás de decir, yo creo que tiene tanta razón, Carina Yo justamente quería empezar por eso No pretendo hacer una exposición, ni mucho menos Pero hablar un poquito de por qué televisión digital No me entraba en una publicación técnica Pero por qué Por qué el famoso apagón analógico Una de ellas, una de las buenas razones Es que caben más cosas en el espectro radioeléctrico Y el espectro radioeléctrico, bueno, el espectro radioeléctrico es la capacidad de transmitir Que tiene el espacio, pero que es limitada Alcanza por un cierto número de estaciones Por ejemplo, para radios de AM, para radios de FM Por eso hay que pedir licencias Y es un bien público Es un bien público cuyo uso se puede conceder, pero no se puede vender Ahora, en televisión digital, en primer lugar Caben mucho más canales en el espectro Donde cabía uno, caben entre 4 y 6 Es pila más, ¿eh? Entre 4 y 6 de resolución buena Resolución estándar O dos O incluso dos de alta definición Y uno de estándar Más un canal que se usa para celulares Que es de bastante menos encho de banda Porque la pantalla es más chiquita Y que en algunos países se usa con muy buen criterio Por ejemplo, para cuestiones de seguridad Por ejemplo, para alertas meteorológicas En lugares donde hay tsunamis Como en Japón Para cuestiones de... Y para cuestiones de entretenimiento adecuadas Cuando se pueda pasar de televisión digital Y se haga el apagón analógico Nos va a quedar mucho espectro libre Para otras cosas que lo están precisando Como las comunicaciones móviles Como los datos móviles Como una cantidad de aplicaciones Que son de la mayor necesidad Entonces, cabe mucho más Se recibe con mejor calidad Cuando se recibe Porque las señales digitales tienen eso Si se reciben, se reciben bien Y si hay muchos errores No se recibe nada Pero, poniendo una buena red de repetidores Se puede llegar a mucho más gente Se puede llegar, por lo que dije Caben más señales A mucho más canales A mucho más... Porque ahí no importa Tanto un canal Sino una señal Es decir, un paquete El que tiene un canal De los de ahora De 6 MHz En realidad tiene potencialidad Para 4 o 6 Pero ahí empiezan a depender mucho De las otras cosas Que decía Karina Que son las que más importan Más en publicidad Contenidos más interesantes Mayor variedad de contenidos Ahí empiezan a depender De cosas que no son técnicas Sino que son decisiones Que tiene que tomar la sociedad informada Como por ejemplo Al que se le adjudica en 6 Y ocupe solo uno De esos potenciales 4 o 6 que tiene Puede dejarlos ahí baldíos Que fue lo que pasó en muchos casos En Estados Unidos Fue lo que pasó en muchos casos Tiene derecho a dejar un terreno baldío O tiene por ejemplo Que alquilarlo a un precio razonable Para que ONGs, universidades Organizaciones sindicales Privados, productores que quieran Puedan transmitir Sin necesidad de la inversión grande Que es poner un canal Eso en inglés que a ustedes les encanta Se llama must carry Es decir, obligación de llevar a otros Su obligación de ofrecer En lugar de no dejar el terreno baldío O que se estimula Por ejemplo Si se hace algún Si tiene alguna ventaja De la naturaleza que sea El que incorpora más producción nacional O productores independientes Que no es exactamente lo mismo Que producción nacional O programas culturales ¿Qué se quiere fomentar? ¿Qué se quiere proteger? Revisar temas de protección al menor De derechos, de libertades también Y esa es toda la discusión que falta El empleo de las personas Que también está bueno Si se emplea más personas o no Si se... Cómo se programa Cosas de calidad Que son muy difíciles naturalmente De hacer objetivas Accesibilidad para personas Con discapacidades auditivas o visuales Una cantidad de cosas Que pueden calificar El obtener una frecuencia Una señal Una posibilidad de transmitir Vamos a decir en general O no Y que deberían ser tomadas en cuenta En los efectos de otorgar Eso es todo lo que Se está tratando de reglamentar Y yo creo que es Una pieza principal En todo esto Una cosa más La televisión digital va a venir Nos pongamos como nos pongamos Porque el espectro se precisa Porque en algún momento Se van a dejar de poder Comprar televisores analógicos Pero la interactividad Necesita un medio complementario Como internet Como que sea un SMS Porque un televisor no emite Eso no tiene vuelta No, en realidad La información está La información está ahí En el pliego Muchas de estas dudas Que tenía Karina Se responden En el pliego de licitación Que ahora se suspendió El de No, no el de 31 de diciembre El de 11 de mayo Entre todos los que han ido saliendo La información básicamente está Lo que busca el gobierno No, no se responden Por ejemplo Todo esto no se le está pidiendo A los tres canales Eso, claro Bueno, la cuestión es que No sé qué proyecto van a usar No sé si van a dejar Seis libres de las cinco No lo sé Y tampoco lo sabemos de los otros Tiene que ser mucho más determinado Vamos a querer que de los seis canales Haya uno de notillas Uno de arte Uno de no sé qué Se pueden establecer esas cosas O va a quedar todo Porque esto es una comisión asesora Hay parámetros objetivos Tampoco digamos que todo Están tan volados Bueno En realidad Perdón Me mezclaste Pero En realidad La respuesta a tu pregunta Es muy sencilla ¿Qué gana la sociedad con esto? En primer lugar Esto se tiene que hacer Porque sí Porque es el camino A nivel mundial No hay forma de escaparlo En son de un lugar ¿Qué gana la sociedad? O ¿Qué cambia la sociedad con esto? Va a haber más cantidad O debería haber más cantidad Por lo tanto Más democratización de los medios Y va a haber Debería haber O deberíamos apuntar A que haya más calidad En primer lugar Lo que es seguro Es que va a haber mejor calidad De imagen Porque Con esto llega el HD Por aire A todos los Televidentes No es necesario No es necesario tener cable HD Ahora Por aire Puede llegar una señal HD A cualquier hogar Eso es lo más importante Después está el tema De la calidad Bueno Lo más seguro Lo más seguro Lo único seguro Que tiene Y después está la calidad Del contenido Que eso Es la parte Donde todos tenemos duda ¿Qué va a pasar? O sea ¿Qué va a pasar Con los nuevos Canales Si es que Si es que tienen la oportunidad De operar Nuevos actores ¿Y qué va a pasar Con la calidad De los actuales? Que a mí me parece bien Que se los privilegie Me parece bien Que se les respete El tiempo que tienen Emitiendo en Uruguay Y haciendo televisión en Uruguay Que no cabe duda Pero Que también es importante Que se entienda De que Esto es para la ciudadanía No es para O sea Hay que pensarlo En cómo Tener mejor televisión Para 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 todos Los consumidores De televisión Hay una aclaración Que nos hacen Desde la audiencia A propósito de la afirmación De que la televisión Por aire Nos llega a todos Dice El oyente No En el campo No No Digo que si es la tiración En el campo No Por eso también decía María Que esto depende Esos son desafíos Que hay que resolver todavía ¿Dónde se van a poner Las antenas? Hay un montón De cuestiones Que todavía Estamos Estamos lejos Yo Yo creo que esto Podríamos Primero Con María en la mesa A mí me da Un poco de calor Por ahí me habla De multiplexores Pero Pero Es el aparato Es el aparato Que permite Meter muchas señales La multiplexión Es una acción De la física Que permite Meter varias ondas Simultáneamente En un canal De modo que Un aparato Que los descodifica Saca Seis En este caso Máximo Seis señales De televisión Del otro lado Porque todo Tiene que ver Con el mundo De las ondas Hercianas Y La segunda Es decir Creo que es Interesantísimo La segunda es Esto Y su significación Política Yo estoy Completamente De acuerdo Con todos Los que están Protestando Contra Las disposiciones De preferencia Hacia Actores Anteriores De este mercado De los tiempos En que este mercado Era distinto ¿Por qué? Porque soy liberal Y porque ya tuvieron Sus años No, 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 no De ninguna manera Estaba en contra De que se los hubieran Dado En su momento Esta historia Comienza en la década Del 20 Cuando el mundo Comienza a utilizar Las ondas Del espacio Radioeléctrico Así se llamaba Entonces Y como estas Eran escasas Por las condiciones Tecnológicas De la época Asumieron Los países Las comunidades La administración De eso que se llama El espectro Que en la década Del 30 En Uruguay Tuvo generosas Contribuciones Hacia los amigos Cosa pésima Solución Que digamos Se mantuvo Durante décadas Cuando cambió El gobierno Y vinieron los blancos Y estaba el nuevo Nacimiento De la nueva tecnología Que era la televisión Que era la televisión Y por lo tanto Allí Se les mantuvo El privilegio A los amigos Estoy hablando del cable No, 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 no Estoy hablando De la televisión De aire A los amigos Colorados Les mantuvieron Porque esto era así A los amigos Colorados Les mantuvieron Lo que tenían Que eran los canales Montecarlo Y Saeta Y se le dio A los amigos Blancos Lo que hoy Llamamos Tele 12 La tele O como fuera Luego vino La televisión Cable En la televisión Cable Durante el gobierno Del doctor Sanguinetti Estuvo cerrado A cal y canto Yo estuve Haciendo gestiones Por un aspirante A cliente mío Del exterior Y me dijeron En el Uruguay Mientras gobierne El doctor Sanguinetti No va a haber cable Me lo dijo El director De comunicaciones De la presidencia Cuando yo estuve Con acceso A la presidencia Lo primero que propuse La segundo día De que me reuní Con las autoridades Del gobierno Es Muchachos Llamemos ya A televisión Cable Y llamemos ya Abierto a todo el mundo Nacionales Yo no soy partidario De que los concesionarios Tengan que ser nacionales En eso No comparto Los criterios Que algunos tienen en boga Y Marché al Espiedo Se le dio Exclusivamente En unos procesos Absolutamente No transparentes No digo Que hubiera Cohecho alguno Digo No transparentes Se le dio A una serie de gente Caras error Se les Por supuesto A los viejos tenedores Que habían sido Los permisarios De radio Que se convirtieron En permisarios De televisión Que luego Fueron permisarios De cable Se les dio Además Privilegios insólitos Contra los cuales Me manifesté En todas las circunstancias Habidas y por haber Y hoy Lo vuelvo a reiterar Sin embargo Debo decir Que tal Como están Planteadas las cosas Lo que va A ocurrir Es que van a terminar Repartiéndose La osamenta De un muerto Que es la televisión Yo Ya Dejé De comprar Diarios Y revistas En papel Terminé El 31 de enero Porque no Y soy suscriptor Del observador Soy suscriptor De búsqueda Y soy suscriptor De la nación De buenos aires Y del economy De londres No compro más Papel No compro más Lo próximo Que voy a hacer Es que no compro Más Cable No compro Más cable Porque el 80% Del tiempo Que destino A ver Pantalla Lo hago En un televisor Que está conectado A mi iPad Y a mi computadora Y desde allí Veo lo que yo quiero No lo que quieren ellos Entonces Estamos hablando Sobre un difunto Que es la televisión Pero es que Podemos sostener Perfectamente Que los medios De comunicación Tradicionales Están todos En crisis No tengo Ninguna duda Hablabas de la prensa Agregabas la televisión Y yo agregaría Incluso la radio En el mundo de internet Cada vez vamos más A la radio Por internet Los audios Por internet Sin embargo Es la única Que todavía No sé si es que Por la tengo en el corazón En este Perdón Estamos en un cruce De caminos Y por eso a veces Cuesta Si yo entiendo Lo que dice Connie Cuesta Entender Cómo Se complica tanto Un debate A propósito De un paso Como este Que da la impresión De que Al poco tiempo Dentro de muy pocos años Va a quedar superado Por la tecnología Cuando lleguen a decidirlo Mis hijos ya no miran Pero está claro Que esto es una transición Esto no es El final Porque el final Es la Es la La confluencia De los medios En un gran medio Que va Tiene internet Como eje En el cual Está la radio En el cual Va a estar la televisión En el cual Cada uno Va a ver Las cosas Cuando tenga ganas Y eso es lo que Ha cambiado Y eso es lo que Está cambiando Y los medios Eso es lo que Todavía los medios Por lo menos Nacionales Porque creo que Internacionales No han entendido Del todo Y no está dentro De este proyecto Contemplado Ni mínimamente Pero eso depende Creo que eso Si depende De cada empresario De comunicación Eso no lo puede Definir el gobierno Pero hay cosas Que hay que definir Vos podés definir Si Que vas a tener Que necesitar Cierto nivel De interactividad La interactividad Es eso Combinas pantallas Cerramos Mira yo creo que En un futuro lejano Nunca hay futuros Definitivos Del progreso Si va a seguir No voy a decir Esto va a terminar En porque no va a terminar En salvo que termine La humanidad La humanidad Siempre inventa Nuevas maneras De comunicación Y casi nunca Abandona las anteriores Es muy curioso Salvo tal vez El tele Puedo anotar Puedo anotar Una cosa María Hay muy poco tiempo Me lo descuentan Te lo descuentan Pero sabes que Hace 40 años Se inventó El reloj pulsera digital ¿Está? Bueno Aquí somos 5 personas 4 tenemos analógico Y uno no tiene reloj Yo uso digital Hoy tengo analógico Pero eso Es un problema De coquetería Eso iba Muy bien Es mucho más lindo Entonces No O sea Digital y analógico En el caso de la televisión Obviamente va a haber Venta de vistas Está tomando mucho tiempo Dejala terminar No, no En realidad Tomo un tema Que a mí me que a mí Quiero usar Tomarnos a nosotros mismos De ejemplo No sirve para nada Los conocidos de uno Los amigos de uno Siempre son un grupo Extremadamente reducido Y fuertemente sesgado Desde el punto de vista estadístico Los que estamos acá Probablemente vemos poca televisión Pero se ve televisión En el mundo En Brasil por ejemplo Es cierto que en Brasil Creo que la importancia De ver televisión Es mayor que en el Uruguay Si uno no vio El partido de fútbol Y la comedia Las dos cosas Al otro día No tienen de qué hablar En ningún lado Ni siquiera Yo creo que la televisión No va a morir La televisión va a crecer Se va a integrar a internet Y vos lo vas a ver Lo vas a ver Me decían que es lo más interesante Que el 80% De los comentarios En las redes sociales Son sobre la televisión Que la gente está viendo Claro Entonces Los medios se complementan La gente mira la televisión Con el coso en la mano Y está usando las dos cosas Y hasta compra ahora Y la clave sigue siendo El contenido La clave sigue siendo Producir contenido La clave es el contenido Puede ser que el aparato De un futuro próximo Sea una gran pantalla Con un buen equipo de audio En el que uno pueda hacer Muchas cosas Y conectado a internet En el Uruguay además Que tenemos planes De expansión de fibra óptica Muy próximos Es posible que eso Camine mucho más rápido Que en otros lados Pero tenemos unos 20 años De televisión Una chiquita Tenemos unos 20 años Y es importante Para mucha gente Quiero volver un poco A lo que dijo Karina Nada más Que estoy de acuerdo En que falta información Y creo que ahí nosotros Los periodistas y los medios Tenemos una responsabilidad De ofrecer Pero no podés inventar Lo que no está definido No, pero creo que hay que ¿Quién te lo va a explicar? Hay que explicar Yo creo que falta en el debate Estamos debatiendo Tres decretos Tres familias Tres no sé qué Hay que debatir otras cosas Más allá de que Ha sido errático todo esto Pero también hay que informarse Ya seguimos Ya continuamos En la tertulia